Se le ve Se le ve No, no sé qué se le ve A la mulatica de Doña Tete No, yo no sé qué se le ve A la mulatica de Doña Tete Que tiene todo el barrio al trastornado Hay quien le dice que es un caminado No, no sé qué se le ve A la mulatica de Doña Tete Pero que no, no, no Yo no sé qué se le ve No, no A la mulatica de Doña Tete A esa niña yo me le acerqué Pa' descubrirle lo que se le ve Y me dijo Yo tengo azuquita en la cintura Y a todo el mundo lo dice Esa negra y sabrosura Yo tengo azuquita en la cintura Pero, 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 pero Si esta banda te toca mirar Tu pierda hasta la cintura Yo tengo azuquita en la cintura Y pa' que tú muevas la cinturita, mami Yo tengo azuquita en la cintura Y pa' descubrirle lo que se le ve A esa niña yo me le acerqué Yo tengo azuquita en la cintura Y mira, mami Me gusta el dulce de coco Eso sí me vuelve loco Yo traigo el dulce de piña Que es sabroso pa' las niñas Yo traigo el merengue en plato Si me tocas me arrebato Yo traigo el merengue en plato Si me tocas me arrebato Me paso la noche entera Gozando la borrachera Aún que mi mujer no quiera Gozando la borrachera ¡Oh, coche mía! Ya yo sé qué sé Ya yo sé qué sé Oye, muladora Ya yo sé qué sé Con esas piernas tan lindas Que tú tienes, mami Ya yo sé qué sé Baila, baila, baila Con la punta en pie Ya yo sé qué sé Y si tú quieres azura, mami Yo te llevo pa' beber Y dale, mango ¡Sopla! ¡Adiós, cuñón! ¡Adiós! 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 ¿Cómo se mueve esa pierna? ¡Adiós! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Y ahora pa' dónde nos vamos pa'l mundo! ¡Ay, mamá! 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 Gracias por ver el video.